Buenas, bienvenidos a Mr. El Exir y hoy tenemos las 5 mejores fragancias de Antonio Banderas. Antes de comenzar con el top quería hacer una mención especial porque no lo tengo, pero es un perfume que usé durante mucho tiempo, que es el The Secret Temptation. Un gran perfume con notas de pimienta rosa, cardamomo, bergamota, también tiene albahaca, jazmín. Un perfume espectacular, tiene una nota de vainilla también, un perfume fuerte, potente y dulce. Espectacular perfume, yo lo solí usar muchísimo, lo usé durante todo el año pasado, básicamente todos los días. Así que nada, ese simplemente lo quería nombrar y hacer una mención especial porque no lo podía dejar afuera de este video. Un gran perfume que dura muchísimo, dura unas 6 horas en piel, así que afuera no lo quería dejar, pero no está dentro del top 5. Así que vamos con el top 5, ahora sí. En el top 5 tenemos Power of Seduction, un gran perfume. Esto a la salida tiene manzana y bergamota y después se van agregando notas de pachulia, batonga, ámbar, un poquito de musgo también. Miren, esto huele a fruta limpia y fresca. Tiene la impronta, la impronta de Crida Ventus, no es igual a Crida Ventus, pero tiene esa impronta de esa fruta fresca y limpia de Crida Ventus. Espectacular perfume para usar todos los días, un perfume para que sea tu perfume firma, para que la gente huela este olor y sienta que venís vos. Espectacular perfume de oficina. El problema que yo encuentro es que dura muy poco, dura 4 horas, pero aún así es un gran perfume, gran aroma. Siguiente puesto, un perfume ya discontinuado, mediterráneo, también espectacular. Qué rico que es. Esto tiene bergamota, tiene vetiver, tiene un poquito de jengibre y tiene un poquito de ámbar, medio terroso, muy terroso el ámbar. Esto huele a mar limpio, fresco, con un poquito de musgo y maderas. Espectacular. También perfume para usar todos los días, para que sea tu perfume firma también, para un olor muy fácil y muy rico. Son aromas que están hechos para gustar, estos dos son aromas hechos para gustar. Perfume para todos los días, espectacular perfume. Un mar limpio con madera y mucho verde. Riquísimo perfume. Puesto número 3, un perfume que me trae muchísimos recuerdos, que amo este perfume. Black Seduction, como quieras decirle. Es espectacular. Esto tiene groselas negras, tiene bergamota, tiene un poquito de nuez también. Tiene como una madera tipo mojada. Espectacular. Tiene un poquito de cedro y de almizcle también. La mayoría de perfumes de Antonio Banderas tienen esa nota almizclada, limpia. Y es eso, es bergamota con groselas negras y una madera mojada. Madera bien húmeda. Espectacular perfume. Esta es la versión oscura del Blue Seduction. El Blue Seduction, un perfume más para el verano durante el día. Esto es verano durante la noche. Espectacular. Tiene oscuridad, pero es transparente la oscuridad. Espectacular perfume. Me encanta este perfume. Ah, y no lo dije, un perfume que dura 5 horas en piel. Bastante bien. Estos dos, los primeros dos, duran unas 4 horas en piel. Este ya dura 5 horas en piel. Bastante bien, bastante fijada. Está bien fijado el perfume. Y en el top número 2, un perfume también discontinuado. Este es un perfume discontinuado. Y este número 2 también, que es Spirit. Espectacular perfume. Esto tiene canela e incienso. A la salida un incienso potente. Esto te lo echás y te pega una trompada en la nariz ese incienso. Muy parecido a Fahrenheit de Dior. Al común, a lo de Toilette. En toda la vida. Pero bueno, tiene su impronta también, ¿no? Esquema. Esto tiene incienso. Tiene un poquito de patchouli, de almizcle. Tiene flor de neroli. Tiene esa nota como de flor de neroli. Espectacular. Un perfume ya para el invierno. Este es un perfume ideal para citas en invierno. Dura unas 6 horas en piel. Bien fijadas. Bien potentes. Una estela bastante moderada. Pero bastante buena también. Pero es potente. Potentísimo. No es un aroma que le va a gustar a todo el mundo. No. Esto no es esto o esto que le gusta a todos. No. Esto puede no gustarte. Pero aún así a mí me encanta. Y el incienso. El incienso se siente desde que empieza hasta que termina el perfume. Se siente el incienso. Un incienso espectacular. Y también tiene una notita tipo ácida, tipo limón. Espectacular. Y con un poquito de maderas también. Esto sería incienso, maderas, limón y canela. Espectacular. Y ahora sí vamos con el top 1. El mejor perfume de Antonio Banderas para mí. Y es el único de Antonio Banderas que es Eau de Parfum. Que es de Icon. La botella oscura. Porque la botella azul es la Eau de Toilette. Y la botella oscura es la Eau de Parfum. Todos los perfumes de Antonio Banderas. Todos son Eau de Toilette. Menos este. Este es el único que es Eau de Parfum. Dura unas 6 horas también en piel. Una proyección muy buena. Me voy a echar porque... No, no es espectacular. Esto a la salida es pomelo con pimienta. Un pomelo con una pimienta que la pimienta se siente... Además no poder, eh. Es una pimienta que así como el incienso de esto te invadía la nariz. La pimienta de esto te pega una trompada a la nariz porque es espectacular. Y a medida que seca se van agregando una nota tipo camusa. Con un poquito de lavanda también. Y Benchui. Oh, no, espectacular este perfume. Súper versátil. El más versátil o de los más versátiles de Antonio Banderas. Verano, invierno, otoño, primavera, día, noche. Lo podés usar cuando quieras y no molesta. No sé si es un perfume igual para todos los días porque... Ehh... Pomelo y la pimienta de esto te invade muchísimo. Pero sí es un perfume para usar salidas, citas. Espectacular. Gran perfume de Antonio Banderas. El único que es Eau de Parfum de Antonio Banderas. Dura seis horas en piel, siete horas no, pero seis horas sí te dura en la piel esto. Y una proyección bastante buena. Una hora cuarenta y cinco de proyección. Espectacular, ¿no? No lo puedo dejar de oler porque de verdad que... La pimienta de esto es impresionante. Nunca olí una pimienta tan potente. De verdad que... La olés y te empieza a picar la nariz con este perfume. Así que acá tenemos el top uno. Y bueno, básicamente todos, todos los perfumes de Antonio Banderas. Los que más me gustan. Los cinco que más me gustan. Espectaculares perfumes. Así que si les gustó este top de Antonio Banderas. Suscríbanse. Dejen un like que me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima reseña.